Me voy a preguntar al gobernador, ¿cómo cree usted que debe ser la relación del peronismo y de los gobernadores peronistas como usted con el gobierno del presidente Macri? La relación es buena, Joaquín, y la relación es fluida en todo sentido, y hay intercambio con todos los funcionarios. Y hay que decir que los funcionarios atienden a nuestros equipos técnicos, hay un ida y vuelta. Por eso, yo digo, este ida y vuelta ha llegado a lo máximo, que es el presidente de la nación con los gobernadores sentados a ver de firmar un acuerdo que tenga que ver con políticas activas en la Argentina los próximos 15 o 20 años. Y en lo personal estoy de acuerdo, hay que hacerlo en base a estos consensos básicos. Lo que hoy estamos analizando es ver de qué manera se generan los instrumentos para llegar a estos consensos. Pero el ánimo y la predisposición está para acompañar. Obrador, hablemos un poquito del peronismo. ¿Usted cree que hay una crisis de liderazgo en el peronismo? Sí, es correcto, es correcto. Y hoy, desde mi punto de vista, creo que los actores centrales en esto y la responsabilidad la tenemos los gobernadores. Los gobernadores de todas las provincias peronistas que hay en la Argentina. Acabamos de venir de una elección en la cual algunos ganaron y otros no les fue tan bien. Pero todos los gobernadores peronistas seguimos siendo gobernadores peronistas dos años más. Y entonces acá creo que hay que dar este análisis para ver cuál es el futuro del peronismo y en qué manera vemos lo nuevo y pensamos hacia adelante con otra visión. Creo que ese es el desafío que hoy tenemos todos. Esto significa encontrar una persona y un programa, ¿no? Una persona, un programa, propuestas superadoras. Este creo que es el desafío. Pero básicamente mirar hacia adelante, Joaquín. Mirar lo que viene. Y ahí creo que es el ánimo de la totalidad de los gobernadores peronistas que hoy tienen la representación en la Argentina. ¿Y en qué tiempos y cómo debería darse eso? Eso tiene que ver con la dinámica propia de lo que es nuestro movimiento. Y ahí usted habrá visto que en los últimos tiempos hubo muchas reuniones. Reuniones que van, reuniones que vienen. Bueno, estamos en pleno proceso de análisis. Pero la gran responsabilidad hoy, yo lo asumo desde el lugar que estoy, y ojo, y lo digo con el ánimo de ayudar y con el ánimo de sumar, creo que la gran responsabilidad la tienen los gobernadores peronistas de la Argentina.